Hay funcionarios que salieron a hablar precisamente el día martes, que había llegado una partida de unos 9.200.000 pesos para cubrir un bono que en su momento había salido para los trabajadores a pagarse en 3 veces, que eran de 15.000 pesos, en el cual venció el 15 de junio, hasta el momento no se fue abonado. Pero no solamente eso, sino también nos hemos tenido noticias de Medio Aguinaldo, que se tendría que haber percibido ya, y gran parte del sueldo que en el día de ayer solamente se ha percibido el 50%, pero con una escala ya vencida, dado que se han firmado los nuevos aumentos y no hemos tenido noticiadas de tal dinero. Los recorridos que se ven afectados son aquellos que surgen después de las 13 horas. Exactamente. O sea, el último colectivo, para poner un ejemplo, saldría a 12.59, culminaría ese recorrido, terminaría en cabecera nuevamente, y después de esas horas, bueno, se comenzarán las asambleas, las distintas cabeceras con todos los trabajadores tratando el tema y ver cómo va a seguir esto. ¿A qué servicios afecta esta medida? Tanto el servicio urbano e interurbano de la Ciudad de Santa Fe. Sinceramente lo que estamos esperando es que alguien resuelva este tema, de parte de los empresarios en primer lugar, y bueno, después también que se haga cargo lo que es el gobierno municipal, provincial. Tenemos entendido, bueno, que no ha llegado el dinero, Naciones en su primer momento iba a girar los 8.000 millones de pesos y el resto se tenía que hacer el cargo cada provincia, por intermedio de cada gobernador. No está siendo así, por eso es los problemas que estamos teniendo con el tema salarial de los trabajadores del volante. ¿Aproximadamente cuántas familias se ven afectadas? Más o menos estamos hablando de unas 1.500 familias, hablando de los dos sectores, bien lo dijiste vos, atrás de cada trabajador hay una familia, hay que sustentar. Tenemos acuerdos pactados, firmados, los cuales no se están cumpliendo y bueno, los trabajadores necesitan imperiosamente ese dinero para poder subsistir, porque cada uno tiene sus obligaciones, sea para comer, para pagar sus cuentas, alquileres, y eso se está complicando mucho.